¡Hola mundo mundial! ¿Qué tal alma divina? Feliz día del Padre a todos y cada uno de ustedes. Esperando que se la pasen de lo mejor, que los consienten en este día. Que disfruten y se entienden de tu papá. Abrázalo. Si ya no está presente en este plano, sabes que puedes meditar. Voy a tener un encuentro con él. Bueno, vamos con mensaje de San Miguel Arcángel. ¿Qué te quiere decir San Miguel? A través del oráculo angelical, vamos a ver. Toma lo que resuene contigo, lo que nos gusta, lo déjalo oír. Inhala. Exhala y vamos a ver qué te dice. Recuerda que has venido a este plano para disfrutar de la vida. Cada vivencia es importante. Atesora cada momento en tu mente. Recuerda que las cosas valiosas suceden en el momento preciso. Así que disfruta de cada instante. No te lamentes del pasado. Simplemente agradecelo porque fue un aprendizaje para tu madurez. Tampoco te preocupes por el futuro. Pues, ese va cambiando conforme las decisiones que vas tomando a lo largo de tu vida y en tu día a día. En tu lectura central te dice. Yo estaré siempre para protegerte. Siempre te daré las herramientas necesarias para defenderte. En el plano terrenal y en el plano espiritual. Las palabras correctas siempre estarán en tu boca. Para que tú puedas dejar de permitir que te pisoteen. Es hora que establezcas los límites. Es hora que te rebeles. Pues, el estarte dejando de los demás te vuelve muy vulnerable. Y te vuelve bastante represivo. Es hora de que reconozcas que personas merecen estar en tu caminar. Y cuáles ya deberían retirarse de tu vida. Obsérvate a ti y deja de observar la vida del otro. Es importante que dejes de juzgar a los demás. Pues, recuerda que Dios y el universo no juzgan a nadie. Que todos se les finan con amor incondicional. Eres un guerrero. Y sabes lo que quieres y para dónde vas. Mantente firme en tus objetivos. Nunca te olvides que eres un ser luminoso. Transmuta tu energía de negativa a positiva. Que tus impulsos se vuelvan positivos. Y en vez de que te traten de llevar por el camino contrario. Del enojo. De la desesperación. Utiliza ese impulso para mantenerte positivo en las metas de la vida. Utiliza tu energía de manera fructífera. Y de manera que se te permita realizar todo lo que te propones. Que una batalla que en la vida se te presenta. Tú la puedes ganar. Pues te he dado las armas suficientes en cuestión de sabiduría. Para poder abrirte camino. Así que. Un, dos, tres y acción. No te detengas ni dejes para mañana. Lo que hoy mismo puedes realizar. Siempre estaré protegiéndote. Solo llámame y acudiré en tu auxilio. Jamás te abandonaré. Y entre mis alas estaré sosteniendo. Que San Miguel Arcángel te bendiga y te proteja de todo mal. Fascín. Use un o respiro de la vida.